Bet Memo Day, para Mariana que me dio la vida y me invitó el café. Un café, una lágrima, un vaso de agua y un celular. ¿Cómo puedo conectar con los demás? Una mirada, un suspiro y una canción de los Beatles. Y nadie se atreve a bailar. Un té, un beso y un abrazo y todes miran extrañados la escena que acaba de pasar. Prefieren mirar un partido de fútbol entre Francia y Portugal. Entonces, ¿cómo hacemos para conectar? La señal de Wi-Fi no es muy buena y la realidad no pasa por acá. Paul McCartney aparece en otra pantalla hablando un idioma que no logramos descifrar. Entonces, ¿cómo hacemos para conectar? Alguien grita soccer y el fútbol cada día nos aleja un poco más. Rusos e ingleses se revientan a la vuelta de un bar. ¿Es esa la manera de conectar? Algún día, Johnny. A mi cuaderno le falta una hoja. Una hoja. No tengo idea por dónde anda. Pero sé que anda y con eso me basta. Porque sé que está guardada o paseando. Me da igual. Porque sé que esa hoja, ahora que está sola, tiene más valor que todas las hojas que conforman este cuaderno. ¿Y por qué este cuaderno ya no es igual? Le falta la hoja que más quiero. Johnny, el mundo está muy loco. ¿Me ayudás a jugar en él? Sanaremos. Cuando los postes de la luz solo sirvan para apoyar las bicicletas, habremos sanado. Cuando los autos dejen de andar solo y sirvan para adormitar y coger, habremos sanado. Cuando hayamos soltado nuestro ego, habremos sanado. Cuando entendamos el poder de nuestras palabras, habremos sanado. Cuando llenemos las copas para brindar en vez de chupar, habremos sanado. Cuando nos abracemos sin distancia, habremos sanado. Cuando entendamos que nosotros también somos naturaleza, habremos sanado. Cuando entendamos que a nuestro tiempo lo transformamos en dinero, habremos sanado. Cuando entendamos que con nuestro tiempo podemos hacer arte, habremos sanado. Cuando entendamos que nuestra energía estuvo y va a estar por siempre en este infinito, habremos sanado. Esto se llama Nacer Disruptivo. Es para Felipe, que desde siempre me motivó a escribir. Me acaban de preguntar, pero solo puedo escribir, ¿qué pasa después de mi muerte? Creo que cuando muera voy a sobrevivir a este mundo. Será lento, como las mejores cosas, pero será con amor. Tal vez dos o tres personas lloren, pero será por amor. Tal vez lloren un poco más. Quizá nadie me llore. Solo sean risas. Quizá, hoy, solo sé que algo voy a dejar. Lo que sea, deseo que sea con amor. Hay más disparadores y todavía me falta el final. Elijo lo que hay después del cielo, porque hacia allá voy. Después de que desencarne, iré a otra galaxia. Como estrella, quizás. Quizá, solo como ente. Miraré este plano desde otra perspectiva. Voy a ver todos los ríos y todas las juntadas. Voy a ver las risas y los llantos de las que me extrañan. Voy a estar con ellas. Voy a estar ahí. Voy a poder ver el alma de las personas. Y se me va a hacer difícil elegir una. Porque las almas. Porque las almas son tan bellas. Sé que voy a nacer otra vez. Esto se llama papá. Mi papá no tiene redes sociales. Se pierde un montón. Solo tiene un celular que usa muy mal. Tiene un carácter espantoso, pero es puro amor. Es pelado, pero buen mozo. Es sabalero y pescador. También tiene una profesión que le gusta bastante. Demasiado, se diría. Casi que la prefiere más que a su familia. Mi papá es un tipazo con todos sus defectos, pero también con sus virtudes, que son muchas. Es el tipo más rústico que conozco. Y todo lo hace bien. Excepto hablar. No se le entiende un carajo. Pero cuando me dice te quiero, me llega el corazón. Espero ser más cariñoso y buen hijo con él. A mi papá le tenés que conocer. Esto se llama Amor y es para Flor. Mi amor me regaló una canción. La canción más bella que he escuchado. Mi amor cree que el sol y la luna se fundieron en mis ojos. Mi amor cree que sería una pena quedarme en el vicio y el sexo barato. Mi amor cree que hasta un idiota merece un poco de amor. Mi amor cree que soy un payaso. Qué amor. Mi amor cree que el pecado es el que me ayuda. Mi amor cree que me perdí hasta enloquecer. Mi amor cree que me saca de esta perdición. Le agradezco a mi amor y a mis santos por estas letras tan bellas. Esto se llama Club y es para Tilio. ¿Por qué sos hincha de un club? ¿Qué es ser hincha? ¿Hincha? ¿De qué? ¿Por qué elegir la enfermedad de ser fanáticos de un club? ¿De qué estamos hechos? ¿De fanatismo? ¿De enfermedad? ¿Qué es un club? ¿Se puede percibir con los sentidos? ¿Sentidos es inclusivo? ¿Tendría que ser sentides? Me pregunto. ¿O qué hago? ¿Son demasiadas preguntas? ¿Es más sencillo vivir sin tantas? ¿Soy sencillo? ¿También es inclusivo? ¿Todo parece ser machirulo o qué? ¿Les colombianes hablan bien? ¿Besan bien? ¿Tienen buena María? ¿Es rica? ¿Les da el sol todos los días? ¿Era con los días? ¿Existen las días? ¿Me pierdo? ¿Me vuelvo a recuperar? ¿Cuántas preguntas puedo hacerme? ¿Infinita? ¿Me comí la S? ¿Puede ser que mis sentidos sean la que lo bloquean? ¿Estoy fuera de casa? Sí. ¿Me perdí? ¿Mis sentidos se distrajeron con la María? ¿Medio bruja o media bruja? ¿Yo quería que se muera mi abuelo? ¿Lo hice yo? ¿Por qué lo hizo? ¿Percibo la muerte con todos sus sentidos? ¿Si dejas de ser hincha? ¿Dejas de existir? ¿Mi abuela está por morir? ¿Lo puedo percibir? ¿Le temen a la muerte? ¿Eligen el amor? ¿Es estar encerrado? ¿Lo sé? ¿Será esta mi casa? ¿Esta vida es una autorreflexión? ¿Será como si fuéramos reyes? ¿Somos hijes de Dios? ¿Lo puedo sentir? ¿Cómo elijo lo que como? ¿Y lo que bebo? ¿Siento momentos fríos? ¿Sirve esta elección de vida? ¿Qué pasa cuando se quiebran todos los sentidos con una canción? ¿Qué es lo que cuenta? ¿Qué es lo que se siente?